y así se ve en un termo y no se ve nos vamos de la cruz unos mates, tardecita, unos pasteles los pasteles bueno, ahí, no le vamos a poner un 10, ni un 9, ni un 8 no sé si llega el 7, con eso te digo todo pero bueno, pasteles siempre de batata deja en los comentarios a ver cuáles son los pasteles para vos si es dulce membrillo o dulce batata para los que no conocen los pasteles que no son de Argentina esto sería un pastel es una masa con el dulce adentro y mira la olita como te mito no, te mato a palo sencillito, pero muy rico bueno me voy a terminar de tomar unos mates y no sé, porque recién me levanté la siesta te dejo vamos a continuar ya que está por ahí si es tu primer video que estás mirando ella es Andrea suscríbete ella es Andrea yo soy Martín viajamos en un Mercedes Benz 312 que llamamos cariñosamente el Coco y en este momento viajamos con el Cotito, la Olivia, la Rosita y la Cata que viene por ahí atrás que son 4 perros entrenados ferozmente para nada y aquí pasamos la noche estamos nuevamente en el embalse en otro sector este es el sector de los motorfondios que bueno, no hay mucho en esta parte pero sí hay de ese lado y ahora te voy a mostrar super tranquilo re lindo me voy a acercar al agua para que veas como podrás ver estoy medio abrigado porque está fresco está nublado estaba pronosticado así está nublado muy poquito de lluvia así que no creo que llueva pues mira el agua hermosa super cristalina no está para meterse el agua no sé si la Andrea viene así que vamos a ir lentamente volviendo creo para el 30 vamos a ver si no pasa nada vamos a ir me parece chiflando bajito ya compramos los famosos alfajores de Córdoba acá tenemos patitos ahí hay un también un 312 pareciera un 9 no sé no conozco mucho no sé por qué me hago el que conozco ese tiene plantita ese tiene plantita así que está como más armadito qué lindo qué lindo ya algunos se han ido se está acabando el fin de semana largo por lo que se ve bueno a ver corto para no hacerlo tan largo y ahora retomo cuando cuando retomemos me parece 1114 qué lindo que está allá arriba el más y otros y nosotros los otros días estábamos por donde hay allá un puntito blanco ahí ahí andaba un poquito más hacia allá bueno a ver vamos a vamos a sacar capadrón para así firmar un poquito aprovechamos que hay un poco de luz antes que se nuble y se nos vaya así que te dejo con capadrón arriba con capadrón Gracias por ver el video. 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 Bueno, es eso, no es mucho más, pero es grande, no es chiquito. Muy lindo, tranquilo, anoche pasamos la noche acá y, no, como todos son viajeros, pero tranquilo. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos, recordá que este lugar está en embalse. Nosotros, como ya te dije, no lo conocíamos y me ha llevado una sorpresa importante. Acá tenemos el bravo nuestro que encara todo, mira el policía, el tamaño que tiene y él lo encara. Es bravísimo el chiquitito. Y la Lolita, ¿y la Lolita? ¿Qué hace la Lolita? No, la Lolita, mientras más lejos de los problemas. Ay, te voy a mostrar acá. Ay, pero no es tan bravo el... Es grandote, pero no es tan bravo. Estas son... No sé qué sería esto. Son las construcciones que están abandonadas. Es una lástima, espectacular, con piedras. Y lo han vallado. Ahí sí hay gente viviendo que es como un cuidador de la zona, un gendarme, me dijeron que lo iba. Pero mirá esto. Es espectacular. Esta parte de acá con tronco. Y toda abandonada. Vamos a ver al otro lado. Una construcción espectacular, pero abandonada. Y ahí anda el policía otra vez. Bueno, nos vamos. Ch, 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 ch. Ché. No, vamos, vamos para allá. Vamos, fuimos. Ch, 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 ch. Vamos, Cotito. Vamos, Cotito. Vamos. Pero... No. Siete Cotitos. No, le tocan las chicas, le tocan las chicas. Vamos. Al coco. Miren la cata, sí. Un día normal, huyendo de los otros perros. Y así, de esta forma, hemos culminado esta travesía por Córdoba, por el sur de Córdoba. Sur de Córdoba. No anduvimos tampoco recorriendo mucho. Bueno, pero... Como ya pudiste ver, hemos disfrutado mucho de Embalse. Hemos descubierto Embalse, que no lo teníamos dentro del radar de Córdoba. Y sinceramente, estaba espectacular. Así que, a volver nuevamente de Embalse. Quiero también saludar a todas las personas, que en este viaje fue muy raro, porque no hemos encontrado seguidores en la ruta. Y es rarísimo, porque, bueno, sí, vamos encontrando gente, nos filman, nos sacan fotos, nos las mandan por Instagram. Así que, si vos en algún momento nos encontrás en la ruta, nos podés filmar, nos podés sacar una foto, y nos las envías por Instagram, ¿sí? Mandándonos un buen viaje, un buen deseo de viaje viajístico. Así que, bueno, los dejo con estas imágenes, un poquitito de música, de la gente que nos fuimos cruzando en el camino, y que nos mandaron mensajes y demás de los demás. Muchas gracias, y éxitos totales. Recuerden suscribirse, recuerden activar la campanita, y mandar un mensaje. Cortito, ponen punto suspensivo, dicen que lindo, Martín, el viaje a Córdoba, cualquier cosita. A nosotros nos suma un montón para seguir creciendo en este canal de YouTube, que ya somos un montón. Ya, ya somos un montón. Así que, se ha puesto interesante esto. ¿A dónde vamos a seguir? No sé, porque no hay todavía rumbo. ¿Algún lado vamos a ir? Sí. Ya estamos en 30 de agosto, y haciéndole algunas modificaciones al coco que habíamos hecho. Pusimos unas claraboyas, y funcionó todo muy bien. Hay que hacer unos retoques, porque no todo es, ah, qué lindo, qué lindo, hay que retocar. Pero hicimos unos cambios, y bueno, vamos a terminar de hacer eso. A prepararlo para el invierno, quizás al frío, quizás al norte, no sé, al centro, adentro, chau, me fui, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!